Llegará para ti un nuevo día Para ti, que ya has perdido la esperanza De llorar, tus ojos ya están cansados Pero Dios, yo sé que Dios te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues las que esperan en él Nunca serán avergonzados Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Siervo a otro dolor De llorar, tus ojos ya están cansados Pero Dios, yo sé que no Te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues las que esperan en él Nunca serán avergonzados Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Ciervo a otro dolor Ciervo a otro dolor Paciente espera en Jehová 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 Ciervo a otro dolor Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues las que esperan en él Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Rápido a AMB larda en Jehová Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová